En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo habrá cura, y en mi vida y en todo mi ser. Soledad, ayúdame Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El paro que me guía por esta oscuridad, ayúdame Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Hoy quiero alabar Señor, y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo verdura, y en mi vida y en todo mi ser. Soledad, ayúdame Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El paro que me guía por esta oscuridad, ayúdame Señor. Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. El paro que me guía por esta oscuridad, ayúdame Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El paro que me guía por esta oscuridad, ayúdame Señor.